Gracias por la invitación. Voy a intentar hablar despacio. Sabemos que tenemos traducción y suelo hablar muy rápido. Muy bien. Bien, voy a hablar entonces un poquito sobre los cultivos de servicio y su manejo y los desafíos que tenemos de poder incorporarlos en la rotación y los beneficios que obtenemos a partir de estos cultivos de servicio. No sale en inglés. Bueno, entonces no está en inglés para mí, solamente está en español, pero ya di esta presentación varias veces. Entonces, generalmente me acuerdo, a lo mejor no me voy a acordar de cada uno de los puntos, pero voy a hacerlo lo mejor posible. A ver qué es lo que estamos buscando con el cultivo de servicios, de maximizar la rentabilidad, mejorar la rentabilidad, básicamente, mejorar la eficiencia. Si no, no se harían los cultivos de servicio, pero también tenemos otros beneficios que podemos obtener. Por ejemplo, minimizar plagas, también brindar, proveer nutrientes para el suelo, también mejorar la infiltración del agua en los suelos y también mejorar los servicios del ecosistema y mitigar los efectos del cambio climático, particularmente las sequías. Entonces, los cultivos de servicio juegan un papel preponderante en este sentido. Hay distintos beneficios, por ejemplo, a corto plazo y también tenemos beneficios a largo plazo. Vamos a los de corto plazo para que se comiencen a adoptar los cultivos de servicio y que sean rentables inmediatamente, si no, no surge el interés, porque hay muchos productores que, por ejemplo, alquilan las tierras, entonces no saben si a lo mejor van a estar el año que viene. Entonces, invertir en esas tierras, entonces no es su prioridad importante. También el tema del forraje, también la fijación de nitrógeno, ese es un beneficio inmediato. También la disponibilidad del agua, una mejor infiltración, también son beneficios inmediatos. Y también los insectos, los polinizadores, estos son los beneficios a corto plazo. En cuanto a los beneficios a largo plazo, tenemos inclusive más beneficios todavía. Por ejemplo, el incremento de carbono en el suelo y, bueno, justamente recuperar la inocuidad, la salud del suelo. A lo mejor no todos los años vamos a ver una diferencia en cuanto al rinde, pero sí vamos a tener un beneficio más frecuente a largo plazo con los cultivos de servicio. Y nuevamente, siempre que también mejoremos la materia orgánica, vamos a tener una mejor capacidad hídrica, etc. Hay distintos beneficios, entonces, con respecto a los cultivos de servicio. Y esto es desde un punto de vista teórico. Por decir, es decir, lo que sugiere que los cultivos de servicio, un cultivo de servicio puede resultar en todos estos beneficios. Y no es así. Es decir, no tenemos un súper cultivo de servicio. Eso no existe. Es decir, no tenemos un solo cultivo que pueda obtener todos estos resultados. Esto es una cuestión solamente teórica de todo lo que pueden brindar dichos cultivos. Tenemos distintas especies que se pueden utilizar justamente para poder lograr cada beneficio en particular. Cuando pensamos en cuanto a los beneficios de los cultivos de servicio. Me piden que me quede porque estoy moviendo mucho. Entonces, teniendo en cuenta los beneficios de los cultivos de servicio, necesitamos pensar en cuanto a la biomasa. Es decir, hay muchos otros beneficios, por cierto, de los cultivos de servicio, que varía de acuerdo a la superficie. Pero hay un vínculo muy importante entre los beneficios que se obtienen y la biomasa que tenemos disponible. Entonces, esto no es un resultado cuantitativo. Es decir, fui como reuniendo distintas imágenes. Entonces, por ejemplo, se obtiene una mejora en cuanto a la erosión. Hay mayor control de erosión y también mejor infiltración del agua. Pero a medida que empezamos a empujar la biomasa, es decir, empezamos a tener más forrajes, más nitrógeno, y idealmente también lograr su presión de malezas. Ahora voy a dar vuelta la historia. ¿Qué quiero decir con esto? Porque hablamos de los beneficios de los cultivos de servicio. Ahora quisiera ver qué se necesita para llegar allí, para lograrlo. Es decir, cómo manejar estos cultivos de servicio, porque realmente eso es lo que marca la diferencia. Por ejemplo, cuando tenemos en cuenta los cultivos comerciales, es una cosa. Y cuando tenemos los cultivos de servicio, es otra cosa. Tenemos, por cierto, las cuestiones ambientales, el agua, y también el tiempo. Entonces, cuanto más tiempo le dediquemos a los cultivos de servicio, mejores van a ser los beneficios que se obtengan. Por ejemplo, la parte genética, el costo de las semillas. Todo esto impulsa el rendimiento. Y cuando hablamos de rendimiento, estamos hablando de calidad y de cantidad, porque eso impulsa absolutamente todo. Es decir, cuál es la calidad y cuánto tiene. Esos son los dos impulsores, los dos drivers que tenemos. Y cuando hablamos de la calidad y cantidad, nos referimos a los factores intrínsecos que impulsan esto. Es decir, el clima y el suelo van a restringir el potencial. ¿Y qué es lo que podemos hacer? Podemos mejorar un poquito el suelo, la salud del suelo, pero el clima y el suelo, entonces, son los que dictan, de alguna forma, el potencial. Y el manejo nos lleva más o menos a ese potencial. Entonces, la mayoría de los productores no están logrando un potencial máximo. Es decir, no es óptimo, sino que es un poquito por debajo de lo óptimo. Y en esa escala es, bueno, ojo, lo que utilizamos para ver las diferencias de los beneficios que se puedan conseguir. Ahora vamos a hablar un poquito de las gramíneas. Y perdón, no porque está en español, no lo leo, no entiendo español, pero voy a tratar de guiarme con mi memoria. Bueno, las gramíneas, con su sistema radicular, que crece muy rápido, son muy buenas para la captura de nitrógeno, por eso se adoptan con mucha rapidez y muchos lo adoptan, porque realmente son muy, muy, muy flexibles, pero no se decomponen muy rápidamente y tampoco brindan el nitrógeno que se espera. Es decir, consumen más nitrógeno de lo que realmente, en vez de conservar nitrógeno. Aquí tenemos este cuadro que muestra, son distintas recomendaciones de la utilización de cultivos, de servicios en los Estados Unidos, donde podemos ver el potencial de los distintos cultivos. Por ejemplo, en este caso estudiamos con distintos cereales, donde tenemos un bajo rango, medio y alto. Eso solamente indica que la fertilidad del suelo, si tenemos una materia orgánica alta o baja, si, entonces, en ese caso va a haber mucho nitrógeno en el suelo, si hay ganado, por ejemplo, en el campo. Entonces, allí se aumenta el rendimiento del cultivo de servicio. Aquí vemos, por ejemplo, con estos cereales, se los planta en invierno. Bueno, aquí el invierno es distinto, pero en general, aquí es donde vemos, a medida que va creciendo, ¿no? Y aquí es donde florece, donde es la floración. Y este es el rango de biomasa. Quisiera que se fijen aquí, esta es la relación carbono-nitrógeno. Entonces, vemos que en el primer caso, es muy pequeña, 18 a 1, es la cantidad de carbono y nitrógeno que tenemos. Entonces, cuando tenemos bajo nitrógeno, tenemos un material de alta calidad. Y cuando tenemos el rango, perdón, la relación carbono-nitrógeno es alta, entonces baja esa calidad. Por ejemplo, veamos este caso. Este es un cultivo de servicio. Y esto está ya en el crecimiento. Vemos la diferencia en cuanto a la biomasa. Y vemos también la relación carbono-nitrógeno. Y también la diferencia en cuánto, es decir, qué cantidad de nitrógeno brindan al suelo. Y la tasa de descomposición. Es decir, en general, tenemos en cuenta 20, 25 partes por carbono, por nitrógeno, que se libera nitrógeno. Y si estamos por encima de ese umbral, entonces los microbios van a estar, es decir, quieren, van a requerir nitrógeno, entonces se muere un microbio, entonces se empieza a, es decir, consigue el nitrógeno y eso va generando la biomasa. Y ya ese nitrógeno deja de estar disponible para la planta. Es decir, por encima, 20, 25, con respecto a uno, se moviliza y por debajo, entonces se hace la liberación. Pasemos ahora al perfil del suelo, de, por ejemplo, este cultivo de servicio. Esto es de la zona de donde yo vengo, de Maryland. En Rosario, por ejemplo, tienen suelos muchísimo mejores que mis suelos, porque son más arenosos, los suelos de la zona de donde yo vengo. Bueno, este es un, en este caso, un campo sin cultivo de servicio. Aquí, aquí había una cosa que había puesto, pero hagan de cuenta que esto no está. Entonces, aquí tenemos el campo sin cobertura, sin cultivo de servicio. Y en primavera, es decir, cuando eliminamos este cultivo de servicio y podemos observar la presencia del cultivo de servicio que redujo la cantidad de nitrógeno y el perfil del suelo considerablemente. Pero, si permitimos que siga creciendo ese cultivo de servicio, vamos a ver, eso es a fines de la primavera, principio de verano. Y ahora se puede ver la diferencia, por ejemplo, aquí sin cultivo de servicio, aquí se terminó, se eliminó antes y vamos a ver cómo queda el suelo cinco o seis semanas después. Y aquí es cómo queda el suelo después de eliminar ese cultivo de servicio a fines de primavera, principios de verano. Vemos la cantidad de nitrógeno que está en la biomasa y también cómo queda el suelo, es decir, la cantidad de nitrógeno en suelo. Pasamos ahora a leguminosas y legumbres. Tienen una relación carbón o nitrógeno baja y hay una liberación rápida después de la terminación. Es decir, no liberan tan rápido como otros productos, pero realmente lo hacen bastante rápido. Se descomponen y liberan nitrógeno rápido, pero no obviamente tan rápido como los fertilizantes minerales, pero realmente es rápido. No tiene también las cuestiones de volatilidad que puede resolver el tema de la insuficiencia. Vamos a ver entonces cómo queda la tabla. Este en el caso de legumbres, una finalización temprana, en este caso una terminación tardía, media y tardía. Estas son las biomasas que se obtienen, teniendo en cuenta los suelos de baja, media y alta calidad. Pero fíjense cómo no cambia prácticamente la relación carbón o nitrógeno, la relación CN. Pasemos ahora a un estudio que realizamos en la zona del noroeste de los Estados Unidos. Y aquí estudiamos cómo las fechas de sembrados, de vicia. Vamos a comenzar con un sitio, que es particularmente donde yo vivo. Vemos las distintas diferencias de latitud, con las distintas locaciones, los distintos lugares. Vemos que las temperaturas son frías, atempladas. Aquí tenemos una fecha de finalización temprana, intermedia y la floración. Y aquí vemos el año 1, 2 y 3. Y aquí tenemos las tasas de sembrado, es decir, la cantidad de kilogramos de vicia por hectárea. Entonces aquí podemos ver la tasa ideal de sembrado. Antes, bueno, ya lo teníamos a esto, pero no tan precisamente, porque no se habían hecho estudios con esta precisión. Aquí podemos ver en mi región la fecha de finalización. Es decir, si se finalizaba de manera temprana, era muy distinto a lo que pasaba en una finalización intermedia y una finalización tardía. Es decir, aquí podemos ver todo lo que se puede obtener con un cultivo de servicio como la vicia villosa. Y generalmente podemos ver el potencial de este cultivo. Ahora pasemos a la finalización temprana e intermedia. Es decir, aquí lo sembramos en otoño. Vemos aquí esta línea en negro. Esto es óptima, es decir, una fecha de siembra temprana y tardía. Vemos cómo cambia la línea. Aquí entonces se puede ver la diferencia potencial en un sembrado temprano y tardía. Particularmente en nuestro clima es mucho más frío que el clima de ustedes, por eso se puede ver con claridad el efecto de la fecha de plantación. Hay una diferencia muy importante si es temprana y si es tardía. Y también la tasa de sembrado, que no juega un papel muy importante en mi región, ¿no? Porque se puede conseguir mucho biomasa con esta. Aquí cuando esta línea sea plana, como aquí, por ejemplo, no hay duda que no hay que agregar más semillas porque ya no se va a marcar ninguna diferencia. Entonces, generalmente recomendamos 20, 30 kilos a nuestros productores de semillas. Y si como productor, si se puede reducir la cantidad de semillas, entonces se puede reducir también el costo. Pasemos a ver ahora qué sucede en un clima más frío y se puede ver una gran diferencia inmediatamente, diría. Pero no importa cuánto, es decir, las tasas de sembrado puede ser muy alta. El potencial de biomasa nunca va a ser bueno, por ejemplo, comparado con los climas más cálidos. Y se necesitan tasas de sembrado más altas para lograr ese potencial. Entonces, tenemos que incrementar la tasa de sembrado de semillas y nunca se consigue la misma cantidad de biomasa. Entonces, es decir, el peso, el dólar por nitrógeno, por lo que se consigue, es mucho más alto. Es decir, independientemente de lo que se haga, no se va a obtener el beneficio máximo, sino que siempre va a costar más de lo que, por ejemplo, se puede obtener en un clima mucho más cálido. Y eso es importante tenerlo en cuenta porque, es decir, esto no va a funcionar en todas partes del mundo. El clima va a afectar muchísimo, va a tener una incidencia directa en el logro final. Antes de pasar a esto y decirles, bueno, ¿hay un cultivo de servicio que hace todo? No, que sabemos que no es así. Es decir, se necesita una combinación. Porque si, en el caso de las gramíneas, por ejemplo, no se puede hacer una fijación de nitrógeno con la legumbre. Sí, es decir, podemos ir como, a ver, abordando distintos objetivos. En el caso de gramíneas, sí, podemos combatir o suprimir malezas y con la legumbre podemos lograr otros resultados. Entonces, esto tiene que ver con poder combinar el uso de estos cultivos de servicio. Como dije, por ejemplo, las gramíneas son muy buenas para la supresión de malezas, las legumbres, baja supresión de malezas y alto suministro de nitrógeno. Pero, bueno, cómo se haga va a depender de las necesidades que uno tenga y también el suelo y el clima, las condiciones climáticas que tengamos. Este cuadro, medio complejo, pero les voy a ir explicando. En este caso de vicia, de centeno. Y aquí vemos cero. Eso significa que no hay vicia. Cero, dos, era un 20%, 40%, 60%, hasta un 100% de vicia. Con respecto a, bueno, centeno, hasta un 100%. De cero a un 100%, esto es la biomasa total. Entonces, este es un experimento donde se cambian todas estas proporciones para ver cómo se comportan de manera conjunta para poder definir o determinar la biomasa. Y esto no, es decir, no estamos hablando de un cultivo de servicios de finalización temprana. Bueno, aquí tenemos como muchos números, no vamos a centrar detalles, pero sí quisiera que vean la diferencia entre cifra, entre número y número. Son distintos estudios, distintos ensayos con distintas genéticas de cultivos de servicios, las tasas de semillas de sembrado. Pero vemos que se comportan de manera muy distinta. En este año se puede ver, por ejemplo, que independientemente de lo que se haya hecho cuando se incrementa la tasa de sembrado, no hay un impacto directo en la biomasa. Y aquí vemos cómo se produce el 20% de casi un máximo de centeno. Y en este año, por ejemplo, se puede ver que la bicia produce mucho biomasa y en cambio el centeno no. Entonces, aquí el tema es que ese cultivo de servicios no son fertilizantes minerales, no son herbicidas. Es decir, no se puede lograr un resultado rápido y lograr ese resultado. No, porque todo esto va a responder en función del clima, del ambiente, del medio ambiente. Entonces, en este caso, hay mucho nitrógeno en el suelo. Entonces, cuando hay un entorno con alto nitrógeno, entonces, las gramíneas van a funcionar muy bien porque el suelo es fértil. Pero, bueno, ¿qué pasa? A lo mejor no se las necesita si hay muchos nutrientes en el suelo. No son tan competitivas. Pero si tenemos un suelo que no es tan fértil, las legumbres realmente van a jugar un papel muy importante. Entonces, para eso hay que conocer muy bien el suelo. Es decir, no podemos utilizar esto como si fuese una receta. No, hay que conocer bien el suelo. No podemos aplicarlo como si fuese una receta. Los productores tienen que conocer su suelo, conocer su fertilidad, su drenaje, las diferencias en cuanto al clima, porque todo eso afecta el funcionamiento del cultivo de servicio y se complica mucho más cuando se intenta mezclarla. Entonces, a lo mejor hay que incrementar la tasa de sembrado de una gramínea, por ejemplo, en un suelo que no es tan fértil para que se vuelva más competitivo. Y en caso contrario, habría que reducir las gramíneas y utilizar otro cultivo de servicio. Son las mismas relaciones, los mismos números que veíamos antes. En este caso, no vicia, aquí 100%, aquí solamente vicia, aquí solamente vicia, y aquí vemos solamente centeno. Y lo que se ve es la cantidad de nitrógeno en biomasa. Y como podemos ver, vicia es en rojo, lo incremento de nitrógeno en biomasa, es decir, mayor biomasa, mayor cantidad de nitrógeno. Y en negro se ve que no se logra mucho porque el contenido de nitrógeno cambia mucho el contenido en los cereales y no afecta a la biomasa. Y, perdón, en azul es la vicia y en rojo, es decir, aquí vemos cómo se incrementa el nitrógeno. No voy a entrar en detalle realmente porque hay mucha información que no es necesaria comprender, ¿no? Es decir, se obtiene menor fijación de nitrógeno si se utilizan gramíneas, por ejemplo. Pero lo que sí quisiera que vean es que se ve que no hay biomasa. En este caso no hay biomasa, ¿no? Si recordamos, este es el suelo más fértil, ¿no? En donde vimos que el uso de vicia no era tan competitivo y este es el suelo menos fértil. Entonces, cuando hay menor fertilidad, cuando incrementamos la tasa de siembra de la vicia, tampoco incrementa la biomasa porque esta no es mi tasa, es decir, esta es la biomasa que tenemos en el campo. Es decir, esto es lo que se puede lograr. Entonces, no siempre se puede obtener esa biomasa porque esto depende de las condiciones del lugar, pero se logra un 50% de los cultivos de servicio, en este caso legumbres, de la mezcla de legumbres, se logra el mismo contenido de nitrógeno. Este es el contenido de nitrógeno de la legumbre pura y este es el contenido de nitrógeno de la biomasa total. Y la biomasa total, vemos que es prácticamente la misma. Entonces, tenemos la cantidad total de nitrógeno en un monocultivo de vicia y la cantidad total de nitrógeno en una mezcla, cuando se hace un 50-50, es la misma. Y vamos a ver, bueno, este es el ensayo, el estudio que estuvimos haciendo durante muchos años y ya tenemos ahora estudios de distintas partes de los Estados Unidos, distintos experimentos que se realizan en distintas partes de los Estados Unidos. Hicimos un meta-análisis en donde vemos la mezcla con respecto a vicia y mezcla con respecto a cereal. Si está por encima de cero, eso implica que la mezcla resultó mucho mejor que la otra. Si está por debajo, significa que la mezcla, en este caso, fue superior a cereal, a centeno, perdón. Y aquí se puede ver que la biomasa fue mucho mejor en el caso de mezcla y mayor, es decir, cuando se hace la mezcla. Ahora, en cuanto al contenido de nitrógeno, generalmente no se detectó una diferencia en el caso de vicia, pero obviamente que hay mayor cantidad de nitrógeno cuando tenemos una mezcla, si lo comparamos con el centeno puro. Vemos que los resultados son realmente coherentes. Bueno, estas son las conclusiones que básicamente es lo que acabo de decir. Cuando tenemos estas combinaciones, estas mezclas, entonces se obtuvo más biomasa, y luego que los monocultivos, y luego también se puede lograr la misma cantidad de nitrógeno. Y vimos que esto se comportó de la misma forma en distintos climas o situaciones climáticas. Ya hablamos entonces de la calidad de los cultivos de servicio, es decir, la cantidad de nitrógeno. Y ahora pasemos entonces a la descomposición. Este es el caso de centeno, secado tardío al año, a los dos años. Y aquí vemos los grados de temperatura, cómo iba aumentando día a día. Entonces, aquí vemos el centeno, mil kilogramos por hectárea, y vemos cómo se descompone rápidamente, muy rápidamente. Si recuerdan, vimos antes, antes en uno de los cuadros, que tiene una relación carbono-nitrógeno, es decir, la liberación y la descomposición es muy, muy rápida. Es decir, estamos hablando de cuatro, ocho semanas después de sembrar el cultivo comercial. Y si lo finalizamos de manera temprana, entonces se puede perder ese nitrógeno. Supongamos que la primavera sea, qué sé yo, húmeda, tenga algunas lluvias. Por eso justamente se recomienda siempre no finalizarlo, sino que siga, que continúe su crecimiento. Y vemos que la descomposición es más lenta. No solamente se descompone más lento, sino que, si se fijan, esto es la proporción de la biomasa, no es el total de la biomasa. Proporción significa que se descompone más lento. Y también se puede ver que esto fue coherente o uniforme con respecto a los años. Hay distintas en cuanto a los efectos. Puede llegar a afectar la lluvia, pero básicamente se comportan de manera similar. No se enojen, porque esto es para el sistema de labranza convencional, pero aquí podemos ver, esto es un vicia pura, y aquí tenemos una combinación, y aquí es centeno, y aquí vemos la liberación y descomposición, liberación de nitrógeno. Y, bueno, puse estas imágenes para mostrarle a dónde va a estar, es decir, el crecimiento del maíz. Y se incorpora esa legumbre y realmente explota, diría rápido, en 10 días casi todo el nitrógeno de esa biomasa se libera directamente en el suelo. Es decir, no quiero decir que desaparezca, pero se libera rápidamente en el suelo. Es decir, y es muy rápido esto también. Si vemos que con las combinaciones es un poquito más lento, y esto es cuánto, es decir, la disponibilidad de nitrógeno, y podemos ver estas grandes diferencias entre la mezcla o la combinación y la vicia pura. Esto es pura, y esta es una combinación, una mezcla que tenían la misma cantidad de nitrógeno total. Es decir, la mezcla y la pura, la misma cantidad de nitrógeno. Pero la tasa de liberación, es decir, cuánto estaba disponible a la planta o al cultivo, era distinta, porque la calidad era distinta. Es decir, la vicia sola tiene una relación CN-carbono-nitrógeno muy baja comparada con la combinada. Y de hecho, cuando el centeno se descompone, a veces los hongos utilizan justamente los nitrógenos para, es decir, no es tan lenta comparada. Ahora pasemos a la siembra directa. En una aplicación de este tipo, podemos ver que se obtiene la misma cantidad de nitrógeno que se libera de los distintos cultivos de servicio, pero es más lenta, mucho más lenta. Esta tasa es mucho más lenta, es decir, la tasa de liberación de nitrógeno es mucho más lenta, y eso es porque el suelo, es decir, cuando se hace siempre directa, el suelo es más estable. Es decir, la humedad, la temperatura del suelo no cambia demasiado. Es decir, la superficie del suelo en donde tenemos la cobertura, el mulch, es decir, no es un entorno muy cómodo, por así decirlo. Es frío, es húmedo, cambia totalmente. Entonces, a las bacterias, a los hongos no les gusta ese entorno, no pueden sobrevivir cómodamente allí. Ahora pasamos a ver lo que sucede en el suelo. Aquí tenemos una comparación de dos años distintos, el año uno y el año dos. Aquí vemos nitrógeno a 73 centímetros de profundidad, 76 centímetros de profundidad. Aquí vemos de surco a surco. Aquí tenemos una planta de maíz y aquí otra. Y entre esas diferencias, ahí es donde calculamos esos 76 centímetros de profundidad. Y ahí vemos paracenteno, la mezcla y bicia. Olvídense de los números porque son solamente concentraciones. Es decir, no hablan, no indican el contenido total. Eso no, así que no se preocupen. Aquí, eso indica solamente la cantidad de nitrógeno que se obtiene, por ejemplo, directamente de una legumbre, de una gramínea. Y esto, que sí me olvidé, esto es durante la plantación, la siembra. Esto es decir, ya más o menos cuando la planta tiene esta altura, la planta de maíz tiene esta altura. Y aquí, es decir, cuando ya llega a su altura máxima, podríamos decir. Esto es para mostrárselo en tiempo, ¿no? Entonces, la parte superior del cuadro hace referencia a la siembra, luego, como a medida que va creciendo. Y aquí vemos que se incrementa la cantidad de nitrógeno. Aquí no. Y si se fijen, esto es interesante. Fíjense que aquí no hay prácticamente nitrógeno, pero las raíces están. Es decir, las raíces están creciendo. Y es importante tenerlo en cuenta porque la calidad de la raíz no es la misma que la calidad del brote. Es decir, los brotes tienen mayor cantidad de nitrógeno. La raíz se descompone mucho más rápido y no incorporan todo ese nitrógeno en el perfil inmediatamente. Ahora quisiera cambiar un poquito y hablar de algunos estudios de investigación que estamos haciendo. Y, bueno, esto de alguna forma menciona o conecta lo que yo hago con lo que hace Aprecid. Realmente ha sido una experiencia maravillosa haber conocido tanta gente de Aprecid, ver el trabajo que ellos realizan y compararlo con lo que nosotros estamos haciendo con productores en nuestra región. Y si bien hay mucho interés en cuanto a la salud del suelo, al menos en los Estados Unidos, los productores... Es decir, aquello que... La mayoría de los productores son... Están... Bueno... Es decir, no utilizan directamente o son más conservadores a la hora de utilizar el cultivo de servicio debido al tema de costos, ¿no? Pero lo que hacemos es enfatizar los beneficios a corto plazo. Es decir, cómo afecta el cultivo de servicio al agua y nitrógeno. Y realmente, a partir de eso, tomar decisiones, desarrollar distintas aplicaciones para los productores. Bueno, y aquí obtuvimos distintas líneas de financiación para realizar distintos experimentos o ensayos en 70 y pico establecimientos. Y lo que hacemos es, bueno, salir al campo, medir los cultivos de servicio, medir el suelo, medir el agua. En este caso, este es un sistema de sensores de agua para poder ver, por ejemplo, estudiar el agua a nivel de superficie, a unos 30 centímetros, 60 centímetros, hasta un metro de profundidad. Entonces, de esa forma, podemos ver la tasa de infiltración del agua y ver también la cantidad total. Y si bien lo hacemos para distintos cultivos, en muchos casos, en general lo hacemos para maíz de siembra directa. Y también desarrollamos distintas aplicaciones para los productores. Entonces, por ejemplo, mientras colocamos los sensores en el campo, entonces el productor puede entrar en la web y ver los datos que son recogidos por los sensores en tiempo real. Entonces, pueden ir comparando qué sucede, por ejemplo, con una parcela que no tiene cultivo de servicio comparado con otra que tiene cultivo de servicio. Entonces, directamente, al ver esos resultados, directamente nos llaman y nos dicen tal cual, es así. Y de esa forma, entonces, se los convence, por así decirlo, se los persuade a los productores. Y bueno, esto lo que hacemos es justamente antes de sembrar los cultivos de servicio, lo que hacemos es hacer una comparación del suelo y también volvemos antes de finalizar el cultivo de servicio para ver justamente cómo el nitrógeno va modificándose en el invierno. Lo que hacemos es cosechar esa biomasa, las ponemos en estas bolsas, son unas mallas, por así decirlo, las pesamos y lo que hacemos es llevarnos una muestra al laboratorio, lo analizamos, volvemos a las dos semanas, otras dos semanas, tres semanas, cuatro semanas y cinco semanas y tomamos otra bolsa, otra muestra y de esa forma podemos monitorear la descomposición de los cultivos de servicios y poder determinar cuánta cantidad de nitrógeno se libera. bueno, este es el sistema de sensores de agua y obviamente a medida que va creciendo el maíz tenemos que colocar un sensor más arriba para que pueda seguir funcionando con luz solar y aquí vemos el nivel de biomasa que se obtiene a partir de los distintos campos, de los distintos establecimientos, no controlamos absolutamente nada de lo que hacen productores y no les decimos lo que tienen que hacer en cuanto a las tasas de sembrado, de semillas, de finalización, fertilizantes, herbicidas, nada, absolutamente nada, hacen lo que tengan que hacer, lo único que les pedimos es que no siembren una franja grande o que apliquen herbicidas en un cultivo, perdón, en un cultivo de servicio. Aquí vemos, por ejemplo, distintos campos, la mayoría de ellos con 25, 2.500 kilos, perdón, y en general son establecimientos lecheros o también se utiliza, por ejemplo, mucho abono en donde, por ejemplo, de pollos, entonces, se incrementa muchísimo, aumenta muchísimo la fertilidad del suelo. Bueno, aquí vemos la región en su totalidad, la región noroeste. esto me lo dio uno de los chicos del grupo de estudio hace un par de días. Estos datos corresponden solamente a un año, es bastante reciente, podríamos decir, pero se puede observar de todas formas que en donde vivo, aquí justamente en esta zona, se ve que no tenemos tanta cantidad de biomasa porque es mucho más frío. Ahora, si vamos bajando hacia el sur, es decir, es norte para ustedes, es sur para nosotros, entonces vemos mayor presencia de biomasa y eso no es solo, se debe a, debido particularmente a que es mucho más cálido, no solamente a la fecha de finalización. Pasemos ahora al rinde. Generalmente, lo que se ve aquí en cero, por ejemplo, cero hace referencia a los efectos de los cultivos de servicio en campos de cultivos de maíz. Si es más uno, significa que el cultivo de servicio mejoró el rendimiento. Menos uno, significa que no mejoró, sino que redujo el rinde. Generalmente, el efecto no fue tan contrastante, tan grande. Y se puede ver que funcionó en algunos casos es donde tuvimos más biomasa, es decir, pasos, casos, por ejemplo, los puntitos en rojo, mayor cantidad de biomasa comparado con los amarillos y los de otros colores. Ahora, esta es la zona donde vivo, en Maryland, y ahí es más hacia el sur, en donde el clima es mucho más cálido, como más o menos como Rosario, por así decirlo. Y vemos cómo fue bajando un poquito el rinde, pero no tan significante. Y esa diferencia, en algunos casos, fue superior a otras, pero no fue enorme. enorme. ¿Y por qué? Bueno, tenemos un par de ideas. No creemos que tiene que ver con alelopatía, es decir, hay muchos que piensan que la alelopatía puede jugar un papel muy importante a la hora de afectar las malezas, inclusive impactar en los cultivos comerciales, pero resulta que la alelopatía no tiene un efecto tan importante en los cultivos, en los grandes cultivos comerciales. Perdón que los numeritos están muy chiquitos, pero básicamente aquí se muestra un químico que justamente lo que hizo fue analizar todos los químicos del suelo para definir qué concentración, olvídense de los números, lo importante aquí es que, bueno, estos son raíces y aquí solo brotes, entonces en un suelo sin cultivo de servicio, entonces se recogen todos los brotes y se los pones en otro con cultivo de servicio y allí se pudieron ver los efectos de los brotes y los efectos de las raíces. Y lo importante aquí es que en primer lugar donde vimos los aleloquímicos aquí estamos hablando de la semana número 2 a los 14 días en 14 días muy pocos aleloquímicos en el suelo y vemos solo brotes prácticamente nulo. Entonces la mayor parte de los aleloquímicos son raíces a las dos semanas y por lo cual no creemos que estas diferencias de rinde tengan que ver con los aleloquímicos creo que tiene que ver con el nitrógeno eso sí en nuestra región hay mucha inquietud con respecto a la calidad del agua porque tenemos muchos nutrientes es decir muchos excesos de nutrientes que pasan al suministro de agua al agua subterránea y causan y esto causa problemas por ejemplo en lo que tiene que ver con la pesca entonces hay mucho énfasis se pone mucho énfasis en el tema de mejorar la eficiencia de nutrientes es el mejorar la calidad del agua finalmente en general se pone más no tanto en el momento de siembra es decir cuando está más o menos a la altura de la rodilla no ahí tiene un 70 75% del nitrógeno entonces de esa forma eso funciona y bien pero por ejemplo si sembramos un centeno va a es decir todo ese nitrógeno no va a estar ese nitrógeno perdón no va a estar disponible y bueno estuvimos justamente hablando con los productores para cambiar esa esa conducta por así decirlo y ahora con este experimento este año lo que hicimos fue también incorporar nitrógeno para de esa forma garantizar que bueno haya algo más es decir poder identificar si había nitrógeno o no nitrógeno si era el nitrógeno o no me quedan dos o tres diapos nada más solamente quería mencionar con respecto al agua porque también recogemos mucha información con respecto al agua y estamos hablando de campos de siembria directa el cultivo de cobertura y aquí vemos sin cultivo de cobertura y aquí vemos las precipitaciones 20 milímetros comparado con 40 milímetros de precipitaciones es decir eso es decir se incrementa inclusive en campos de siembria directa toda el agua se infiltra y entonces se captura toda esa agua y se utiliza esa agua luego en momentos de temporada de sequía ahora sin el cultivo de cobertura entonces vemos cómo se empieza a secar el suelo es decir hay menor infiltración del agua perdón sí del agua entonces los cultivos de cobertura son importantes en cuanto a lo que queremos lograr y bueno esto lo que hace es resaltar justamente este hecho cultivo de cobertura y aquí vemos algunos beneficios en cuanto al incremento en cuanto a la disponibilidad del agua a veces cuando hicimos a veces cuando uno investiga uno tiene suerte a veces no tanta porque no sé a veces pasa que hay sequía a veces pasa que hay mucha lluvia no no siempre las condiciones son las adecuadas es bueno cuando justamente en los tiempos de sequía entonces pudimos ver los beneficios y así sucesivamente por eso justamente no vimos tanta diferencia en cuanto a los efectos de los cultivos de servicio porque en nuestro caso bueno hubo tiempo una temporada de precipitaciones muy alta esta es mi última diapositiva en cuanto al mejoramiento de cultivos de servicios orgánicos también estamos haciendo mucho para mejorar la genética de los cultivos de servicio porque pensamos precisamente que no han tenido mucha mejora es decir siempre que se se quiere hacer una mejora por ejemplo en maíz se invierte muchísimo dinero pero en cuanto a los cultivos de servicio no no se ha invertido demasiado no se han hecho mejoras y justamente creemos que aquí se puede mejorar mucho la genética para lograr mejores resultados con este tipo de cultivo de servicios solamente para ir cerrando volvemos a los beneficios a corto plazo y a largo plazo vemos los beneficios a corto plazo como por ejemplo el rendimiento inmediato el rendimiento financiero la rentabilidad si tenemos por ejemplo sembramos un centeno porque bueno a veces cuando hay sequía entonces se puede ver una diferencia en cuanto al rinde entonces los cultivos de servicios se implica que uno tiene que tener paciencia uno tiene que estar comprometido y más vale enfocarse a los beneficios a largo plazo muchísimas gracias bueno vamos a pasar a las preguntas que han llegado bastantes vamos con la primera Steve como están viendo el uso de cultivos de cobertura para la producción de energía la energía se refieren a biomasa o biocombustibles a eso se refieren no de hecho no quiero especular mucho porque no es decir mi investigación no se centra tanto en este sentido en esa dirección pero si puede jugar un papel preponderante los cultivos de servicio en cuanto a la reducción de los costos sobre el efecto del crecimiento radicular y la formación de agregados y carbono orgánico entonces la pregunta es si se hacen investigaciones en cuanto a crecimiento radicular en cuanto al carbono es como que todos quieren quieren directamente saber es decir sé que es una pregunta muy importante el problema es que es decir el secuestro la captura de carbono realmente lleva mucho tiempo si no se ven cambios en 2, 3 años los cambios se ven a los 5, 8 años y eso va a depender si por ejemplo están en un suelo frío o cálido si es más arenoso más arcilloso más frío más cálido eso va a jugar un papel muy importante entonces se necesita experimentos a largo plazo para poder definir esto y tenemos muy pocos experimentos a largo plazo y los que si tienen cultivos de servicio muchos de ellos tienen múltiples diferencias en cuanto a los experimentos por lo cual es muy difícil saber exactamente cuál es el efecto hay algunos al menos en los Estados Unidos que logran de 3 a 5 años en donde prácticamente controlan todo y hay algunos otros que bueno un poquito más y tienen diferencias en cuanto al carbono pero es lento es lento y hay muy poca información es decir comparando distintos sitios por lo cual es muy difícil realmente especificar si sabemos que las raíces son mucho más importantes que los brotes en cuanto a la captura de carbono y hay mucho mayor almacenaje de carbono y lo que dicen algunos científicos es cómo afecta la descomposición cómo afectan los tipos de productos que se liberan los microbios y lo interesante es que es importante tener legumbres con gramíneas porque las gramíneas no capturan carbono tan rápidamente como por ejemplo las legumbres y este es un área de desarrollo reciente pero creo que estos científicos dicen que la descomposición perdón es mucho más intensa por lo cual se puede obtener una mayor captura entiendo que no respondo directamente a la pregunta pero no hay tanta información al respecto de uso de diferentes especies vegetales como coberturas para mejorar suelos de alto pH salinos sódicos con problemas de estructura si pueden repetir por favor la pregunta entonces si vimos los efectos de cultivo de servicio con alto pH no no entonces tampoco puedo dar información al respecto perdón pudieron medir otros beneficios de los cultivos de servicio como por ejemplo la disminución de malezas o la no voladura de los rastrojos para no pensar solo en los rendimientos del cultivo que sigue entonces como afectan las malezas y los siguientes cultivos y bueno sí en este sentido hicimos mucha investigación parte de lo que yo hago tiene que ver con malezas con fertilidad de suelo y también agua entonces en general vemos muchos beneficios con respecto a malezas todo va a depender de las especies tenemos mucho éxito por ejemplo con centeno particularmente para nosotros el centeno es decir las legumbres se descomponen muy rápido estimula el crecimiento de las malezas porque son estimuladas por el nitrógeno entonces tenemos mejor supresión de malezas con gramíneas y se ven los beneficios cuando tenemos unos 200.000 kilos por vemos de hecho una estimulación del crecimiento de malezas porque no hay suficiente biomasa para que se haga una supresión de malezas para que se genere entonces vemos condiciones de humedad entonces se puede estimular el crecimiento de malezas entonces una vez que superamos esa cifra entonces el objetivo es 50.000 7.000 para poder controlar y se ve una muy buena interacción con los herbicidas es decir se puede ver un efecto de sinergia por así decirlo por ejemplo algunas malezas que son difíciles de eliminar perdón con un herbicida entonces se puede lograr con los juntamente con los cultivos de servicio por ejemplo con el caniza este sería el caso porque se puede ayudar a competir o a combatir porque el caniza tiene mucha resistencia resistencia pero en este sentido si se ha hecho mucho estudio en los Estados Unidos particularmente en donde se utiliza muchísimo el cultivo de servicios para justamente lograr este objetivo y ahora de repente vemos que hay muchos productores en distintas regiones que antes no utilizaban cultivos de servicios están adoptando estos cultivos para combatir o suprimir el crecimiento de malezas no suprimen a todas las malezas en general son muy buenas en cuanto a la supresión de algunas semianuales y por ejemplo uno de los problemas más grandes que tenemos nosotros es el amarantus entonces que tiene mucha resistencia entonces el hecho de que sean muy buenas para controlarlo por eso justamente eso es una ventaja de ahí es que hay muchos productores que lo adoptan ¿cómo podemos saber qué cantidad de kilos de nitrógeno fijaron estos cultivos de cobertura? quisiera agregar una cosita más es importante saber que los cultivos de servicio es decir las coberturas prácticamente no tienen un efecto significativo en unas malezas perenes es decir no hay tanta supresión en este sentido por eso aquí habría que utilizar otro tipo de táctil y bueno ¿cómo sabemos qué cantidad de nitrógeno está en el cultivo y cuánto va a estar disponible durante la temporada de crecimiento? lo que les acabo de mostrar hoy fue todo lo que hicimos en cuanto a las mediciones en campo y en el desarrollo de modelos lo que queremos hacer es desarrollar modelos que puedan funcionar en distintos suelos en distintas situaciones climáticas en todo el país pero con recomendaciones específicas dependiendo de cada sitio y de cada situación climática y aquí tenemos que ver la cantidad y la calidad del servicio del cultivo de servicio para tomar esas decisiones de tal forma que el productor pueda tomar una muestra mandarlo directamente al análisis al laboratorio para que haga un análisis y luego la aplicación va a arrojar una curva o los datos necesarios es decir necesitamos desarrollar este tipo de herramientas para los productores pero en cuanto a cuánto está disponible casi un 50% del total de nitrógeno en los cultivos de servicio que está disponible a los cultivos comerciales es un un número bastante es decir aproximado en general pero las combinaciones más o menos están en la mitad digamos que sería un 50% dependiendo del cultivo ¿han considerado la posibilidad de decidir el momento del secado de las coberturas por el consumo de agua del perfil o solamente lo hacen por el estadio fenológico de la cobertura y ahí yo agrego que otras variables tienen en cuenta a la hora de decidir el secado o no de una cobertura creo que ¿cómo tomas en cuenta los efectos de los cultivos de servicios en el secado del suelo y creo que se vincula como esto afectaría a los cultivos comerciales creo que espero haberle mostrado que lo que hacen los investigadores en un sitio en particular es muy interesante pero visto en general no tiene tanto valor es decir si queremos brindar recomendaciones específicas a un sitio en particular tenemos que estudiar los distintos tipos de suelos las distintas situaciones climáticas si no no vamos a poder abordar todas estas preguntas por ejemplo en nuestro caso no tenemos tanta humedad en el suelo entonces después de eliminar el cultivo de servicio la recarga es decir tenemos veranos muy secos las primaveras son tenemos mucha humedad y muchos productores utilizan los cultivos de servicio porque mejora la humedad es decir lo seca más rápido y tenemos menos compactación del suelo y entonces para los productores en mi región al menos utilizan estos cultivos de servicio porque reducen la cantidad de agua pero en otras regiones va a ser distinta por eso el trabajo tiene que hacerse en todas las regiones para poder saber de esa forma cuáles son los efectos por cada zona en particular entonces en algunos lugares vamos a tener que esperar dos o tres o cuatro semanas que se yo a lo mejor más antes de sembrar ese cultivo de servicio para asegurarse que se recargue o se regenere entonces no solamente este es el objetivo de los investigadores sino que tiene que ser el trabajo en conjunto de investigadores con productores porque la ciencia en este sentido si bien es precisa es un arte y no hay tiene que ser trabajada en conjunto para la plenaria agradecemos a Steven su participación y damos por concluida el bloque muchas gracias 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 gracias